Amigos, ¿qué tal? Soy su amigo Platanito Show y estoy bien contento porque tengo, yo creo que a la cantante más hermosa que existe, Diana Reyes. Diana, gracias por estar aquí en Fenómeno Studios. Oye, rompiendo récord, ay, con tu nueva canción, Después de las 10. Exactamente. Oye, cuéntanos de tu nuevo disco, Diana, que está buenísima. Bueno, mi nuevo disco es el número 14, es un disco de banda sinaloense. ¿14 discos? Ya 14 discos, así es. Imagínate, pues es de bien chiquita. Es un disco de 14 canciones también, 7 de ellas son mías y la canción que te voy a cantar ahorita es una canción bien, bien fuerte, no sabes, es mi primer corrido en toda mi carrera. Oye, tus redes sociales para que la gente te pueda escribir, te pueda mandar fotitos. Mi página es dianareyes.com, ahí encuentran todas las ligas para encontrarme en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. ¡Ay, güey! Señores, con ustedes cantando, Diana Reyes. ¡Ay, güey! Quisiera que cuando llueva, en vez de agua cayera perico. Y que corriera cerveza, tequila, por mar y río. Que en los jardines hubiera, en vez de flores, claveles o lirios. Matitas de marihuana, coca y opio, ¡qué bonito! Los carteles no existieran, mucho menos los mafiosos. La madre naturaleza se encargaría de nosotros, de tenernos bien contentos, todos borrachos y locos. Estuviera toda madre, que no existiera el pinche gobierno. También fuera una chulada, tener las siete vidas del gato. Para agarrarme a balazos, con los chotas y los guachos. Pero Dios no cumplían tocos, ni enderezas corovados. Solo queda conformarme con todo lo que me ha dado. Se va la soña al pariente. No creo que eso sea pecado. ¡Qué bárbara! ¡Qué buen corrido! ¡Mucho ritmo! Gracias. Que lloviera perico. Yo no sé si le pusiste atención, pero eso quiere decir que existiera naturalmente todo eso, para que no existieran los mafiosos, ni las muertes, ni todo lo que existe. Pero sería mejor que lo consumiéramos de la naturaleza, ¿no? Sí, solito, ¿de dónde más? Y además dice también otra frase, que ojalá no existiera el pinche gobierno, para que viviéramos más a gusto sin los amantes de lo ajeno. Y también la parte donde dice, ojalá el platanito fuera mi marido para agarrármelo a besos. ¡Ay, está bueno! Algo así. Yo entendí esa frase. Ojalá el platanito fuera mi marido. Pero haría un beso nomás que me estorba la nariz. Ah, pues en la nariz, ¿sí? Ahí está. Amigos, no olviden de meterse a Fenómeno Studios, donde van a poder seguir encontrando este tipo de sorpresas. Gracias, Diana. Te queremos mucho. Amigos, ¡hasta luego! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Gracias por ver el video.